Venga, venga para acá. Estoy grabando ya, así que cuando ustedes quieran... Hola, mis chiquillos, aquí estamos. Hemos llegado al Alto de Vizcacha. El día... Sábado. Sábado 1. 5 de junio. Ha sido un recorrido por el remanso hasta acá, en el cruce del Santo Poquindo. Nos encontramos con el señor Bravo. Hubo varios inconvenientes, pero aquí estamos y estamos muy contentos junto a Marco, el nuevo integrante de Chiquillos de Naturaleza. Y hay que desordenar el grupo. Gracias.